En el Centro de Integración Ciudadana del Barrio 16 de Marzo, la Administración Municipal, en cabeza de la gestora social, la comisaria de familia y el grupo de protección a la infancia y la adolescencia del segundo distrito de policía, realizaron la celebración del Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. En el día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de Erradicación contra el Trabajo Infantil. Es así como la Administración Municipal y el Comité de Trabajo Infantil de Erradicación del Trabajo Infantil del municipio se vinculan el día de hoy, donde quisimos trabajar con la niñez, sensibilizar y motivar a nuestros niños para que continúen en sus estudios y no deserten de sus aulas escolares. Estamos encontrando niños que están dejando de ir a estudiar para irse a atender actividades que no son propias de su edad. Es por esto que hoy queremos llevar el mensaje a los padres de familia, que no permitan que sus hijos empiecen a trabajar a temprana edad. La comisaria de familia aclaró que hay una diferencia entre trabajo infantil y ayudar con los quehaceres de la casa. Nosotros, comisaria de familia, no estamos diciendo en ningún momento o no estamos malinterpretando. Los niños, los hijos, nuestros hijos deben colaborar en la casa. Son situaciones completamente diferentes. Si hablamos de trabajo, quiere decir que va a recibir una remuneración por alguna labor que haga nuestros niños. Entonces, no podemos confundir ayudar en las labores de la casa a mamá o a papá a ir a trabajar, donde voy a recibir una suma de dinero que no va a ser de pronto lo suficiente y si va a causar vulneración de derechos de nuestros niños. Hizo la invitación a toda la comunidad a denunciar cualquier trabajo de explotación infantil. Es así como los invitamos a denunciar si conocen de algún caso de explotación infantil, para poder entrar a trabajar y a restablecer los derechos de los niños. Expresó que este año se reactivarán los controles específicamente en la plaza de mercado, donde más evidencia este flagelo. Los controles estamos pues, reactivarlos este año, hacer pues controles, hacer presencia, llegarle a la comunidad, sobre todo para que aprendamos a diferenciar. Porque, pues, escuchamos, es que ustedes no permiten que los hijos tomen responsabilidades. Sí queremos tener niños responsables, pero niños que estén estudiando y que cuando llegue el momento de trabajar ya estén listos para hacerlo.